Es que si se escucha Si se escucha mucho No, pero así nos vamos Mira, ya pasa el bomb Voy a ponerlo acá en el coca ¿Ya estamos? Ah, ok Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien Soy la Chetan y están decorando pasteles Y estoy muy contenta O sea, me presento porque luego dicen ¿Y cómo se llama? La de los pasteles y qué así Pero bueno, soy Dani, igual cuando me topen por ahí Por cierto, les mando un saludote Por ahí, tuve a dos chicas que las saludé Por allá, estuve de viaje en Mazatlán Mazatlán es hermoso, está súper bonito Chicos, tienen que ir, fui al nuevo acuario Que está súper padre de Mar del Cortés Por ahí me encontré a una seguidora Entonces, les mando un saludote Por ahí grabé mi historia Luego saldrán un video de YouTube Y también fui a la pastelería de Panamá Que me la súper recomendaron Que fuera y todo Entonces fui a desayunar También traje por ahí Unas galletitas que después ¿Dónde las tengo acá? Estas que dije Se me hacen bien para idea de negocio Así que luego esperenlas en Ay, no se le pasa más de edad En el video de YouTube De que comas estas galletas Para que emprendan Entonces, como que me dijo la señorita Que es todo lo que más vendían Ahí en la pastelería Y dije, ok Entonces, por ahí próximamente Para que lo estén al pendiente Y por ahí también saludé A otra chica Les mando un saludote De verdad, muchas, muchas gracias Y a ver si les voy a ir de historias O videos de YouTube Así que esperenlo pronto De verdad que cuando me saludan Y me dicen que la receta les funciona Y todo Me da muchísimo gusto Y también aprovecho para agradecer Que dicen que los videos de YouTube Les están gustando mucho A la gente Y nos están platicando De que les están gustando bastante Que les han servido un chorro Entonces, de verdad, chicos Muchas, muchas gracias ¿Sí? Y pues bueno Ahora vamos a tener Acompañándonos a una chef Que es la chef Diana ¡Uy! Diana vuelve Diana vuelve ¡Ey! Entonces, Diana vuelve a acompañarnos Como el canal Para hacer esta nueva saga de videos Y como vengo de la playita Chicos, dije No, pues tenemos que hacer algo Una piña colada Pero dije Bueno, ¿en qué lo podemos hacer? En pastel La verdad es que yo soy fan Desde niña De las piñas coladas Me encantaban Bueno, las piñadas Porque las piñas coladas Con alcohol La verdad es que me gusta más Sin alcohol Aún siendo adulta Yo la prefiero sin alcohol Saben bien deliciosas Entonces, es un pastel muy fresco Y para la temporada Siento que se presta perfecto Entonces Pues vamos a empezar Vamos a necesitar Primero que nada Mira, pásame este Y pásame el bowl Y la aspa ahora así De acá Ándale Este Yo deje en el conge El aspa también Deje en el conge Mira Deje en el conge El bowl Chicos, no se fijan Si se ve por ahí Porque está haciendo calorcito Aquí en la comarca lagunera Yogur también Y vamos a poner Aquí luego Luego vamos a empezar A batir los ingredientes Miren Si pueden dejar Unos 10 minutos Perfecto Vamos a tener Lo que son Una taza y media De crema Para batir Tiene que ser crema Para batir De base vegetal Puede ser la que Ustedes elijan ¿Sí? De la marca de su preferencia Entonces Hay marcas que son De grasa animal Y marcas que son De grasa vegetal Las que son Whipped cream O whipped Whipped Perdón Whipped Whipped Ya se Bluja Este Whipped cream Este Esas sirven Perfecto Para lo que es La parte De nuestra Este Embetunada Y que sea De grasa Vegetal Sale de grasa Vegetal Porque eso nos va a ayudar Muchísimo A dar más resistencia Sobre todo Si vienen en lugares Como digo yo Que la verdad El calor Si está más intenso Entonces Ya que tengo la taza y media Ahora si lo voy a poner a batir Por aquí El mismo Ya no hay mucha gente Se está produciendo felicidades La vida maestra Entonces Ahora ya también Muchas felicidades A todas Y todas Maestras De sabor Y en especial A la maestra Paco Ah La maestra Paco Si También Muchas gracias Chicos Pues si O sea No hay un día Maestro Yo muy de que La playa Y todo Ahora Le voy a hacer Una manzana Con Justo estábamos Y decíamos Ay Como que Hoy Nosotros siempre Como Secuf Para los que no sepan Tenemos Secuf Que es nuestra Escuela Y En esta Escuela Siempre Les digo Que somos una escuela Diferencia Como que siempre Hemos venido El 15 De mayo Pero ya A partir del otro año No Y hay que poder Y hay que Y hay que Y hay que Para que nos recuerden Pero muchas gracias Por las felicitaciones También recuerden Si quieren Clásicos y Diplomados Diplomados en línea Y diplomados Presenciales Chequense aquí Nos encuentran como Secuf Pero como Secuf MX Secuf Punto MX ¿Sabes? Ahí es donde nos pueden Encontrar ¿Sabes? Por acá Milagro Pregunta Que 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 Pugiste Tasa y media De qué? Tasa y media De crema Para Batir Sí Tasa y crema De chantilly Es una tasa y media Y Chequense Yo la voy a batir A este punto Que llega como Que espumita Como que apenas Está como Levantando ¿Sí? A este punto Chicos Que apenas Está como Levantando Es el punto Que le vamos a agregar Un yogur Yo voy a agregar Un yogur De sabor Coco Es un yogur Griego Porque el yogur Griego Me ayuda Que está más espeso Son 200 mililitros Miren si son 145 Si Ponen 200 Agarra todavía Más sabor Al yogurcito Entonces vamos A ponerle En este Pero chequense Porque la crema Si se fijaron Estaba muy Muy suavecita ¿Quieres que la haga así? Está muy suavecita Entonces Este Me ayuda Muchísimo Para darle Más Resistencia Por aquí Mayra Dice Saludos Buenos días Un betún Para principiantes Y para pasteles Tres leches Que no me sale No me coja Estoy fallando Gracias ¿Cómo se llama? Mayra Mayra Un saludote Mayra La verdad es que No te preocupes Acuérdate que tenemos Nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles Por ahí tengo Este Tips de betunes Para tres leches Y todo Pero este betún Tante puede ser Perfecto La verdad es que Si eres principiante Te recomiendo más Que uses la crema Para batir vegetal La crema chantilly Porque este Es como contraerrores O sea Ayuda bastante Y ya conforme Vayas practicando Ahora si te vas pasando Los betunes de crema De leche Betunes de mantequilla Que pues ya van elevando Un poquito más El nivel de consistencias Y ver los puntos Entonces chicos Miren Chequense Porque les digo Que la crema Para batir Tiene que estar En este punto Que si se fijan Está muy Miren La levanto Y está muy Muy suavecita Cae Si se alcanza A ver ahí chicos Entonces como cae En este punto Me voy a dejarlo Aquí para el video De TikTok En este punto Que caiga Ahí en este punto Es cuando Agregamos Nuestro yogur Entonces en ese punto Ya que está así Ahora si ¿Por qué hago esto chicos? Porque el yogur es ácido Entonces como la crema El yogur es acidito Me va a cortar mi crema Entonces necesito Primero darle un poco De volumen Y luego ya Entonces vamos a Ponerlo aquí a batir Por aquí María pregunta Si por qué Se le puede estar cortando Su crema chantilly Y algo así Puede ser exceso de velocidad Porque a veces Lo pueden a máxima velocidad Y este No sé si le agregues Alguna Si por ejemplo Yo cuando le agrego Los yogur O el queso crema Pues entiende A ser más dura Más firme Si Entonces ya quedó aquí Ya está muy muy sencillo Pues no te creas No lo tiramos Si lo vamos a volver a mostrarte Por aquí Por aquí Yo tengo que hacer una torta De color negro Y se puede ver A veces Y no me sale Tengo justo en el canal De youtube De cómo hacer colores Intento E hicimos uno Con color negro También Ya me he dicho Con color rojo Con color negro Pero Este Primero que nada La crema chantilly Cuando la pongas Así Ponle lo que es Tu colorante negro Todo lo que da Y agrégale Es una base grasa Que en este caso Te recomiendo Que eso crema Con azúcar glass Para que Evitar A que se amarguen Porque cuando utilizan Colores negros Rocos Este Si Morados Tienden a amargar Entonces tengan cuidado Con esto Miren Bien poquito el tiempo De batido Porque Si se fijan Aquí ya se está haciendo Lo que es Mi crema O sea Ya va a estar Ahora si Ahí cambio A la altura Sechó Miren Chequense La crema Ya está En un punto Perfecto O sea Yo pongo aquí Mi globo Y si se fijan Me lo sostiene O sea No se cae Entonces En ese punto Está ideal Si Entonces No se si alcanza A ver por ahí Si Está ideal Está firme Miren O sea La crema Está perfecta Y La vamos a A probar Como de que no También Para que la Chequemos Acuérdense Que puse Enfriar el bowl A ver Por ahí O sea Siempre Les faltan Cucharitas A ver Diana A ver Para que vean Tu expresión A ver Yo le pondría 200 mililitros De yogur Pero va a ser Un sabor Ligerito Porque Vamos a poner Todavía Ya sabe a coco ¿Cómo lo sientes Diana? Acidita Con sabor Ligerito Es como que Siente el coco Así ligero Ahí está Perfecto O sea Siento que Hay que evitar Saturar De sabores Porque uno De los errores Más frecuentes Es que No te doy Es que A veces Este ¿Cómo se llama? Saturamos Todo el sabor Del pastel Y no Hay que tener Ligero el sabor Del betún Ligero Lo que vayamos A poner en humedad Porque si no El pastel Van a decir Ay Este coco En lugar de un piña colada Entonces hay que saber Reservar mucho De esto Mira chico Ahora si está Para atrás Vamos a ponernos De este Tenemos ahora si Nuestra base giratoria Nuestra mágica Base giratoria Nuestra bailarina Ahí está Le decimos bailarina Chicos Porque bailan Bailan Y bailan Giran bien bonito Estas están agotadas Pero esperemos Después Este Eran estas Decorando Pasteles Esperemos después Regresen Digan si quieren Que regresen Es que me encantan Por los brillos Ya saben que yo Soy brillosa Y esta basecita Que es de Minus Letter También pueden pedirlas Ahí con esta Eli Es de Minus Letter Design Entonces ella Hace todo lo de estas bases Ya que tenemos Estos chicos Ahora si tengo Mis bizcochos Este bizcocho Pueden ir a verte En recetas De como hacemos Dos pastelitos Yo los voy a A recortar De hecho voy a recortar Antes de Vamos a hacer la forma Como del coco Entonces Del coco De pastel No se si ustedes Por ahí En En su ciudad Ante la historia Del coco Ustedes se la saben Chicos o no No verdad No Del coco Del coco Así que Si no te aporta Tiene coco Viene por ti Ajá Verdad Ay yo la del monstruo La del monstruo Y ustedes Si lo ubican Ah muy bien Pueden ser uno O dos Se me hace que lo bajara Con uno Para que sea Más como la formita Bueno vamos a ponerle así Si verdad La del coco Creo que es Ampliamente Conocida Si no te duermen Va a venir el coco Por ti Ya estamos Todo el mundo Las chicas Superpoderosas Se pelean con el coco Ah si Eso no me lo sabía No En un capítulo Con el coco Dicen que es el coco Ay todos así No sabía No sé si en su país También se use De que asustan Así a los niños De que el coco Va a venir por ti Pero acá en México Es súper usado Este eso Así que duérmete Porque si no El coco va a venir por ti Entonces ahí está Uno en la noche De que el coco Nunca supe Quien era el coco La verdad Tendré que ver ese capítulo Para darle forma Si Ya sé Ahí va Entonces estamos Ahorita lo que estamos haciendo chicos Es darle forma Como de un coco Pero este sí coco de alimento De un coco de las palmeras Que hay diferentes tipos De palmeras Está Yo vivo en Torreón Y en Torreón Hay demasiadas palmeras chicos Es algo que es muy Muy de aquí Y este Y yo siempre decía ¿Por qué estas palmeras No dan coco? Pero es que no Son diferentes palmeras Las de aquí son palmeras Batileras Y son Este palmeras Del desierto Entonces es diferente Las palmeras Que están en contacto Con el agua salada O en contacto Con los oasis Todo eso A esas son las palmeras Que son de Coqueras También hay palmeras De platano A las Ajá Exactamente Las plataneras No Es que hay mucho estilo De palmeras Por aquí Vamos a poner Ahora sí Y ahora sí Chef De mientras Ayúdame a poner En la 789 El betuncito Ok Vamos a poner esto Acuérdense que estoy haciendo Cortes Cortes Y cortes Así O sea Por ahí Estoy Dándole su Su cortecito Y ahorita les voy a decir Porque tenemos Ay se me estaba pasando Las tres leches Oye Es que no sé Si a ustedes les pasó Pero yo de niña Había muchas cosas Que también de que No No Y luego ya conforme creces Hasta gusto le hallas Así Es que Ay No, no, no Hasta los calzos Cuando está haciendo mucho calor Dices Es cal Ay sí Por ejemplo Yo de niña Nunca desayunaba De que pozole Y todo Ayer no sé Antier Antier Yo así Quiero hacer una pozole Estoy desayunando pozole Así Con el calor A todo lo que da Ay no Entonces como que le empecé A dar gusto A esas cosas Si ya crudo Y pozole ¿Sabes? No Pero si nada Así de que despierta A la mañana Puro antojo Puro antojo Ya sé Ay no Como una coquita Yo me quería Ay Eso sí ya se me antojó Eso sí ya se me antojó Para que lees Ok No le vamos a dar Tantísima forma Ahorita como dijeron Porque Este Vamos Ahora sí que Como dijeron Los cocos Son Imperfectos ¿Verdad? Entonces Vamos a Nada más A quitarle La migajita Ahorita voy a hacer Un sellado de megaja Porque acuérdense Que cuando hacemos Cortes de 3D Si tenemos que Este Hacer sellado de migaja Ok Ya está esto Pero Vamos A poner Este Nuestra humedad Se me estaba pasando La humedad Se me estaba pasando Esta Pero vamos a ponerla aquí Tenemos Una taza de jaracro leches Ahora si no tengo Tres leches Que los tres leches Ya saben que es La evaporada La media crema Y una leche condensada No se preocupen Porque Este Pues Ustedes pueden Hacerla nada más Con una lechera y una evaporada Y va a quedar perfecto Como para una piña colada Si De hecho Esto vendría siendo Una receta Una piña colada Pero sin rol Por aquí Patricia Te pregunta ¿De qué sirve es? De Torrenco Aguila Chicos Estamos en Torrenco Aguila Vamos a poner Una tacita De Nuestras tres leches El jugo de piña Que vamos a Agitarlo Muy muy bien Si Entonces vamos a poner Esto así Aquí A veces tiende a cortar Un poquito con la piña Pero pues no se asusten O sea Va a salir bien Generalmente por eso Se licúa Vamos a tener Una taza Para que si sepa Como a piña colada Y yo sé que muchos Van a decir Ay aquí podrían usar El calagua El de coco Y todo Y que sabría delicioso Y así Pero chicos Fíjense que me pensé Que está bien elevado El costo ahorita De este tipo de productos Entonces como ahorita La economía Pues no nos está dando Para nada Para nada Ya sé Entonces Pienso que Ahora que Hemos estado grabando Videos A ver Y así Que digo Ay esto Estoy encargada Y siempre estoy Con esta Sofi No Sofi Quítale esto No quítale tal Vamos a trabajar Para que sea más económica O sea siempre intento Que sea Porque generalmente Si se dan nuestro canal De YouTube Los últimos videos Chicos se fijan Son videos dedicados Al emprendimiento O sea para que puedan Emprender Que puedan iniciar un negocio Ya sea desde casa O si tienen su pastelería Pero está ideal Y se los estamos dando Las recetas costeadas Entonces está bien padre Porque realmente Te estás basando En algo que pues Ya te estoy diciendo Más o menos En cuanto está Al día de hoy Oigan porque pasó Que el cheesecake Justo Ya me siento como Jordi Pero me pasó De que estaba Cuando nosotros lo hicimos A ese día Estaba 33 pesos El queso crema El de la marca Philadelphia Y vi que en el video Me empezaron a poner No está en 45 En 45 Y yo Pues no Quién sabe en qué país O sea tal que ayer Fui a hacer la despensa Y agarró un queso crema Oigan chicos Estaba en 45 O sea ¿Hace cuánto grabamos Este video? Hace dos semanas Hace dos semanas Hace dos semanas Se los juro Así Verdad Argenias me lo confirma Estábamos checando El internet Ese día los precios En cuanto estaban En 33 pesos Se los juro que estaba Y al día que se ve el video Cuando vi los comentarios Yo dije Quién sabe Y cuando fui a hacer la despensa Ayer agarré justo Un queso crema Para mi casa Porque siempre me gusta Tener para rápido En 45 pesos Chicos No Yo no sé De verdad Si se me hizo ¿De cuánto porcentaje Aumentó? Es que es un chorro Porque 10 pesos Sí Pero en porcentaje Es como un Con 20% No más Un 33 Es un 30 y algo Si por si O sea Sí Es un chorro Yo la verdad Me impacté Pero bueno Este Acuérdense que hay que cambiar Si yo le dije que era 33 Y pues bueno A las siguientes dos fines Ya subió a 45 Que se me hace algo extremo Chicos La economía Acuérdense que hoy Está un poco complicada Se los juro Que en años pasados No subían tanto las cosas Es más No estoy hablando de un mes Después de dos semanas Para otra semana Este Entonces Tenga mucho cuidado Con el costeo Nosotros cuando se los pasamos Los compartimos a ese día Pero pues ahorita Están miren Subiendo Yo estoy muy sorprendida Estoy muy sorprendida Y de verdad siento que Si están en la casa Y tienen oportunidad De hacer algo para vender Ya pónganse en acción Porque si las cosas Si las cosas siguen así difíciles Pues hay que generar Un poquito más de ingreso En la casa Ahora si chicos Tenemos nuestra taza De jarabe De tres leches Yo utilicé El que viene preparado Y vamos a poner Una taza de jugo De piña Acuérdense que es jugo De piña Si de este Y después vamos a poner Como les dije Que estaba bien caro Lo que es el calagua Y todo Digo que si tú tienes En tu casa Utilízalo Pero pues vamos Aquí no Tenemos la esencia De coco Siento que la esencia De coco Pues la compras Y la puedes utilizar Varias veces Vamos a ponerle Una cucharadita Y media Esta como es Al alcohol Va a cortar un poquito Por aquí Carol pregunta Daniel Que que De que sabores Gracias por Que que Gracias Si pueden hacerlo De sabor Para este Combina perfecto O sabor Mantequilla Este O un sabor Ay Es que me faltó De estar pensando Como un Este Para hacer un contorno Este Perdón Sabor mantequilla O un sabor Vanilla Neutro Si Este Cualquiera De esos Entonces Aquí Leti García Comenta Y si le pones Ron Que cantidad Te recomiendas No Pues unos Treinta mililitros Si treinta Si así les gusta Muy intenso Sesenta O sea Un shot Un shot Son treinta Dos O sea Un de este Sesenta Ya como ustedes Lo quieran Depende de la intensidad De la fiesta Por acá Normita Nos pregunta Y si tengo La leche de coco Se usa tal cual O como se prepararía La Porque se La leche Leche de coco Este Puedes poner Por ejemplo Una taza Una taza Y una taza Porque la leche De coco A ver Hay una diferencia Entre calagua Y leche de coco Porque la leche de coco No sabe nada Acaba de destacar Porque ya la probé Porque ya la probé Hace un rato Y yo pensaba Que me iba a saber Como No Es literal Agua con Agua de coco O sea Algo de sabor Ajá Y pues no No chicos No es eso Pero si es calagua Que ese si es como Crema de coco Ahí es muy diferente Entonces pueden poner Con esa versión Ojo ahí Apunten Van a poner Lo que es Este Una leche evaporada Una leche condensada Una taza De su jugo de piña Y media taza De su crema De coco En el caso De que utilicen La crema de coco Del calagua Que es el que consiguen En el super O en la parte Donde consiguen Las bebidas Si Voy a poner aquí Un cordoncito O con brochita Si quieren hacer Por aquí pregunta Gloria Este ¿Se podría hacer Con extracto de piña Para no salir Enmasado Gracias por No les parece Si También Nada más Checate Que no se pase Muy artificial Por acá nos preguntan Que que estamos haciendo Un pastel de piña Colada Vamos a poner aquí Y aquí ya tengo Piñita también Cortada Vamos a Yo hago esto Para ver si Agua un poquito Como las orillas Para que tengan Estén homeditas Por aquí pregunta Guadalupe Hola chef ¿El vainilla cremoso Me funciona bien? El vainilla cremoso Te funciona Perfecto También Acuérdate que tengo Una receta De como hacerlo Más resistente Vamos a poner aquí Un poquito Y las patulitas Tenemos que Así está Está bien Vamos a poner Acuérdense que este betún Ya es el mismo betún Que estamos ahorita Usando Si Un poquito Ajá Pero aquí te preguntan Que este El calagua Dice Veo que mencioné El calagua ¿Cuánto se le debe De poner? Ahí les vuelvo a repetir Acuérdense que es Una lata de leche Aporada Una lata de leche Condensada Una taza de piña Y media de crema De coco Del calagua Ajá Ese si viene Muy diferente La leche de coco Es este No sabe Intensa Entonces Pero aquí Me preguntan Que si pueden usar Pan de piña Ajá Pues si Claro Ajá Puedes usarlo Por aquí Pregunta Blanca Que si se queda Grabado Sí Blanca Claro que sí Se queda grabado Y este Para que lo van a ver Acuérdense Pueden verlo En Facebook Después se sube Ya no Ya no sé Si si Es una de tus Bonorgens Si A YouTube Y también Ah Está en TikTok En TikTok Nada más es el en vivo ¿Verdad? Sí Y ya donde lo pueden Ahí ver Pero en TikTok No se guarda En TikTok No se guarda Ah Pero subimos después Un videito Ah sí Ese sí Que es el que justo Acá anda Ay Ay Ahí está Ajá Vamos a sellar este Por aquí Lore Pregunta Hola chef ¿El pan es de piña O puede ser cualquier pan? Un pan neutro Puede ser Aquí no No impera Pero si tienes pan de piña Pues pan de piña Vamos a ir sellando Cada Cada uno Pero que sea un pan resistente Porque cuídense Que lo estamos humedeciendo Entonces Ahí está Damos cordoncito Ajá Yo a veces lo que hago Es que estos cordoncitos Como que Lo sello de lateral Para que no se salga La leche ¿Sale? Y ya que está aquí Ahora sí Volvemos a humedecer Y acuérdense Que este tipo de pasteles Deben de estar fríos ¿Eh? ¿Para qué? Para que Cuando el sal lo deguste Pues se sienta rico ¿Verdad? Como la piña colada Con Con hielito Y todo Deliciosa Muy muy rica Entonces Acá Claudia nos pregunta En Facebook ¿En dónde puedo ver el video? En decorando pasteles De hecho se queda guardado Claudia Ahí en decorando pasteles Vete corriendo para allá Si lo quieres ver por ahí Y se queda guardado Todos los tips Y todo lo que vemos aquí Vamos a poner aquí Ponemos este Aparte cuéntense Que estoy utilizando Me voy a 7, 8, 9 Y ponemos una capa Ligerita De betún Porque son varias capas Entonces para No súper saturar De nuevo Piña Y Aquí estamos Por aquí pregunta Yuri Pregunta No vi el inicio ¿Sólo se batió la crema chantilly Con yogur de coco O un ingrediente más? No Nada más con yogur de coco Porque es una crema Fresca La que queremos ¿Sale? Es una crema fresquita Ay perro Yo siento el ruido Vamos a presionar Presiona un poquito Para que tenga como Donde sentarse La La piña Y ponemos esto Todo eso tal Lo pueden hacer Con ayuda de guantes Y todo Como ustedes Este se hallen Las manos bien 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 Ok vamos presionando Si lo van a transportar Le pueden poner Una banderilla gruesa Y un popote Que vaya clavado A la base Como soporte Por aquí Chacón nos pregunta ¿Cómo se prepararon Las tres leches De piña colada? Ah Chacón ¿Eres chacón de Chihuahua? O a ver Dime Este Fue una taza de jarabe Tres leches Del que tengan O por ejemplo Miren Nosotros Vamos a mostrarse Que tenemos Que si lo tenemos De venta en pro La hora gastronómica Diana A ver El que tenemos Está aquí En el refri Justo Bueno aquí Pregunta Vanesa Que si no Le vas a poner Coco Ah si Vanesa Pero ahí va Ahí va Todavía Ténganos paciencia Voy a decir En donde Va a ir Ok Miren Este jarabe de leches Que yo utilicé Lo enfríe Lo agité Y es el que estoy trabajando O a ser Temperatura ambiente Lo agité Pero este Si no Ustedes Hagan sus tres leches Que puede ser Como les dije Una leche condensada Si no tengo Ni la media crema Nada más Dejen con una leche Condensada Una leche aporada La taza de jugo De piña Y una cucharadita Y media de esencia De coco Si tengo La crema de coco Le pongo media taza De crema de coco Y pues va a quedar Como piña colada Muy delicioso Aquí vamos A humedecer Nuevamente Y Ay Ay yo Mira No les digo Todavía ando ahí Con la Me vine con Con la piña colada De allá Ahora sí Para ti preguntas Soraya Más o menos En cuánto se da El costo De ese pastel Las preguntas Del millón más Siempre A ver Cuánto Cuánto Le apuestan Por acá chicos Cuánto más o menos Acuérdense que este A ver Empiecenme a decir Y tal les digo Pero es un pastel Que va con Tres leches Siempre lo que es Un pastel con tres leches Sube el costo Muchachos Porque pues Las tres leches Hoy en día Están elevadas ¿Verdad? Les digo que ya Todo está subiendo De precio Entonces Van las tres leches Va lo que La piña en almíbar La piña en almíbar ¿En cuánto anda La lata Diana? Porque yo me gasté Como media lata Al día de hoy Al día de hoy 15 de mayo Al día de hoy Dice que 800 800 Oigan chicos Es que antes me decían Esos precios Y yo decía Ay no Pero pues ya Hoy la verdad Digo no Esto está barato Por acá nos dicen Que 150 dólares Oigan Ay Hablando de los dólares Muchachos Es que nos ven de Estados Unidos Oigan En nuestros videos Son pesos mexicanos Entonces muchos dicen ¿Cómo que lo voy a dar En estos dólares? No Obvio Pues no En Estados Unidos Lo puedes dar A un precio Diferente Este obviamente Imagino que consiguen La materia prima En un precio Muy diferente Entonces Nada que ver Nuestros costos Acá en México Contra O en Latinoamérica Contra lo que lo van a dar En Estados Unidos Si porque Si aquí les digo 150 dólares Son pastores De 16 centímetros Cabe destacar Pues si me va a asustar El cliente Muchachos Ustedes que son americanos 150 dólares Serían 3 mil pesos Si 3 mil No No comprarían Aquí no Como mexicanos No Pero Eso me costaron Mis llantas No Ándale Si O sea Imagínate Si Pues no Como dice Ergen Eso me costaron Sus llantas Entonces No aplicamos Aquí La verdad Es que quisiéramos Pero No Este Aquí nuestro mercado No da para Para eso Acuérdense que la crema Está porosita Porque Estamos trabajando El yogur Entonces Pues si el yogur Termina Siendo una base ácida Y pues como Que se corta Parece que se corta Pero Por eso les dije Que la crema Había que ponerla Cuando estaba Bien Bien suavecita Entonces vamos a ver Aquí ¿Qué pregunta Estefani Que se le puede poner ron? Si Estefani Nada es que le agregas Más costo O sea Aquí lo que estoy haciendo Es que ustedes No gasten tanto Este tipo de esencia Como la que acabo De trabajar Esta está muy deliciosa La verdad es que se las recomiendo Y esa la consiguen En proveedora gastronómica Sale Por aquí dice Sara Yo digo que 1200 o 1500 1200 o 1500 Sara Muy bien El agua fría Con mi atomizador Mágico Chicos Que ya saben Que es el que utilizamos Y así 1200 Este Este A ver Sarai Algo que me ayude Por ahí chicos Este va a ser costeos Miren Ahorita les digo Cuanto me salió El jugo Es que varía La marca de jugo Que consigan Pero anda como 27 pesos ¿Sí? 27 pesos Las tres leches Pues Si me ponen La leche Condensada Pero yo no lo usé Completo Una leche condensada Ahorita anda 30 pesos La leche apurada Anda como en 28 pesos También Y bueno El jugo Pues me salen Como unas 4 tazas Este jugo Y De la esencia Pónganle como 2 pesos Entonces Háganle por ahí O sea Yo utilicé La mitad De todos Eran 30 60 90 Pero como Entre 3 O sea Como 30 pesos De puro jarabe Que es lo que estoy agregando ¿Sale? Con un cartoncito Chicos Vamos a hacer esto Por aquí Nara Rubio Pregunta Yo te sigo Desde Houston Pero soy de Torreón Me gustaría Saber si das curso A mi hijo Le gusta la repostería Y vive ahí en Torreón Si Tenemos dos presenciales Chicos Todo lo que es de Secu Chéquense Para que vengan A verlo Si Me llevo un poquito De betún Aquí Pero no pasa nada Que no funde el pánico Vamos a completar Aquí con este Por acá nos preguntan ¿Se puede utilizar Buttercream Para enbetunar Un pastel de 3 leches? Si puedes hacerlo Pero No se si sea el gusto De todo el mundo Porque sabe como Muy intenso Como mantequilloso Entonces los 3 leches Generalmente la gente Los espera Pues es un pastel Fresco Pero pues Digo inténtalo No pasa nada Igual le gusta Va a ser clientela Que le va a gustar Si así te gusta Si tú haces la prueba Y te gusta Siempre va a haber Alguien más Que le va a gustar también Pero acá nos preguntan Que cuánto líquido Se le pone un pastel A mi siempre se me Me puedes un poquito Más bien Este Aquí se fijan No humedecí tanto Como un 3 leches O sea estoy Haciendo algo ligerito Porque Este Le puse aproximadamente Como Una taza Porque va en pisos Y son ligeritos Entonces no Lo que pesa el pastel Por así Si pesa No sé 100 gramos El bizcocho La que van a poner Pónganle ustedes Como a lo mucho Unos 50 mililitros De humedad Si porque yo Porque cuando van a hacer Pisos y decoraciones Como la que estoy trabajando O sea tampoco Se me vayan Tan Tan arriba De humedad Porque luego chicos Si entregan Ese tipo de pasteles Que son para fiesta Pues Si se van a arrepentir Por aquí Tengo una duda Hice un pastel de 3 leches Pero quedó seco Y no sé si es porque Lo metí al refri sin tapa Un pastel de 3 leches Quedó seco Oigan que opinan Que tapemos este o no Yo voy a sin tapar esto Por tapar la coma Pues tapar esta decoración Oh Ay Ay así yo así La dejamos Piña y un poquito de coco O sea la vamos a dejar así Para darle como Y yo viendo Como si fuera así Coquito ya con Una piñita Ajá Con la bebida y adentro Ya que esté Muy bien Vamos a dejarlo así A petición del público Aquí chicos Que el público es de Anita Ya sé Pero vamos a A poner Ok le estoy dando más volumen Para que se vea Como si fuera el El coco ¿Sale? ¿Qué pregunta me hicieron? Que ya se me fue la onda Ah el pastel de 3 leches Que le queda seco Y no sé si es porque Lo dejó en el fráquil Sin tapa Ah sí 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 Siempre hay que tapar Ese tipo de pasteles Este Este Que bueno que lo Mencionaron ahorita Este nada más Si lo quiero hacer Planito Como cuando te cortan El coco Con el machete ¿Verdad? Es que también No es tan verde Sí Hay que hacerlo Chueco Intencionalmente Aquí pregunta Alice Chef Al pastel de 3 leches ¿Cuánto se le debe De poner Por cada capa de pan? Bien De hecho justo Fuera de broma Si le estoy haciendo Esto eh Es lo que pesa el pan Se pone en humedad Cuando es un 3 leches Sí Lo que pesa O sea si me pesa 100 gramos Yo le pongo 100 mililitros Cuando es 3 leches Tal cual Yo aquí tal cual No estoy haciendo un 3 leches 3 leches chicos Porque estoy haciendo un pastel 3D Entonces cuando son pasteles En 3D Pues no me puedo animar Así de que Ay Humedecerlo mucho Acuérdense que hago esto En humedad Para Este Hidratar mi crema Porque la traigo Con yogur de coco Ahí estamos Por aquí nos preguntan Que que contiene El atomizador Polvitos mágicos Es el estabilizador De la crema Nada Este No es nada más Agua Es alcohol Agua del Himalaya Agua del Himalaya Es agua ¿Cómo se llama esta agua cara? Es agua Fiji Es water people Que es la de los Influentes de agua De Juan Pacerita Si verdad Ahí está Si Entonces vamos a poner Ahí tenemos este Y vamos Retirando Esto que está aquí ¿Vale? Pregunta Fambigo Para 30 personas ¿Qué número De molde Y cuántos panes Utiliza? Pues ahora Yo lo estoy haciendo En forma de coco Pero ustedes Pueden hacer una plancha O así ¿Verdad? Entonces puedes hacer Una de un cuarto de plancha Utilizas un molde De unos 25 por 30 Un rectangulito Y con ese Te va a quedar También súper bien ¿Sale? Lo voy a dejar así No se me asusten Porque van a decir ¿Cómo queda? Bueno Te van a dejar ¿Por qué te quedan? Preguntaba ni el coco Ah bueno Vamos a poner Ahora sí Voy a poner un poquito Un poquito más de crema En unos lados Que yo siento Que le falta Ya no necesito Alizar Para nada chicos Ya nada Voy a completar ¿Por qué el betún ya tiene coco? Sí aparte El betún ya tiene coco Pero no obstante Como es un pastel De piña colada Nos queremos hacer La forma de la piña colada ¿Para qué preguntas ahí? ¿El yogur de coco Es normal o griego? Yo lo utilicé griego ¿Se ve? Por aquí nos preguntan Que si se puede utilizar La crema Lincoln En este tipo de decoraciones De 3D No Específicamente Pero bueno Igual va a ser su elección Siempre tengan un trapito Lo que es para Esto se los recomiendo Muchos son los rollos Que son como para El lavado de autos La verdad es que sirven Bastante Si lo reutilizan Los lavan así en el día Los están utilizando Y tengan otro trapo Para la limpieza De su mesa Ya que está esto chicos Ahora sí Me voy a ir a la parte Del coco Entonces ¿Sí respondí la pregunta Que me hicieron ahorita De ¿Sí me da lo de tres leches? ¿Cuál? ¿Qué otro regresando Las vacaciones? Como que a punto Ahí hay que apenas ¿Sí? Más Sí yo así de que ¿Qué era? Sí Sí he respondido todo ¿Verdad? Sí Si me va a volver la pregunta Este Vamos a poner aquí El coco ya Nosotros donde estamos Está haciendo bastante calor Chicos Déjame decir Ok ya miren ya Vamos a sudar ahí Ok Vamos a tener un coco Que es un coco tostado Lo pueden tostar En la charola O en un sartencito Ponen su coco Y le están dando vueltas Hasta que llegue A este punto Que es el coco doradito Ojo Hay que estarlo Muy al pendiente Mientras lo mezclan Para evitar que se queme Entonces este ya me lo tenían Así listo Bien bonito Voy a tomar lo que es Mi charolita Muchas gracias Déjenme tomo Las paturas ¿Tienes las paturas? Ahí está Vamos a limpiar Antes de pasarnos acá Ok Por aquí Por aquí Fambi lo pregunta Yo utilizo La crema dulcima Pero últimamente Es aguada mucho ¿Por qué? Sí Ay no sé Porque no trabajo Es amarga Fíjate Pero Este Es crema de base vegetal Hay que agitarla Como está haciendo mucho calor Hay que agitarla Muy muy bien Y tenerla bien refrigerada Antes de usar Eso sí Entonces chicos Ahora sí Tenemos esto Lo que vamos a hacer Una chasarolita Y vamos a empezar A poner nuestro coco Si hay alguien alérgico al coco Pues no Yo Sí Ah No No me gusta No Ay Son de los sabores Y cuando crees A los 40 A los 40 Ya te vamos a gustar No a los 40 Y tantos Yo estoy diciendo el café Y no me No yo no El café yo como hasta los 30 Y se le vende Ay Entonces te parece Que diga Por acá nos preguntan Que para cuántas personas Vende este pastel Este aproximadamente Para una Debería ser 12 Pero luego Oigan En el video que pusimos De rebanadas Me dijeron Que no hombre Que qué pichicatas Quisieron que no Pues entonces Digo que pase Pero normalmente Si lo vas a vender Sí debería ser Para unas 12 personas Pero pues ya O sea También Depende de la rebanada Que den ustedes Pueden poner El promedio de 10 A 12 personas Para Chivar de Ramos Dicen Qué rico Ay ¿Quién dice? Dolores Ay Dolores Va que sí Dolores Sí Es que les digo Que para todo el público A ver A quien no le guste el coco Pues no Pero el que le guste Va a decir Ay qué delicia Mercaturo nos dice Soy su fan Saludos del Setampico A ver cuándo viene A algún curso Ay un saludote Hasta Tampico Fíjense chicos Que hace mucho Yo andaba por muchos Lados de la república Incluso en Estados Unidos Bueno y fuera también En otros dos estados Daba cursos Pero sin bien Daba cursos Sí fíjense Pero como que antes No sé Yo creo que Pues a lo mejor Entré que ahora Por las redes Y todavía no se ubican más Pero pues de verdad Que anduve en Tampico Fue de los primeros lugares Que fui Fíjense Les estoy diciendo Hace muchos años Digo pues no estaban No publicamos en periódico Y así con eso Les digo Y a mi les pregunta Yo uso chantilly Que venden en el super Si me cuesta Que me está De la mamá ¿Qué hago? Ah es que Esa hay que aligerarla O con un poquito De agua fría O leche fría Porque si viene La que viene en botecito Esa viene lista Para usar Y está muy dura Entonces Sí hay que aligerarla Un poquito Ahí está Miren Cómo lo ven Cómo lo ven Sí parece Sí Por aquí Ya me cansé Katy pregunta Hola chef ¿Cómo puedo saber Cuánto me rinde El buttercream O la crema chantilly Para poder cortizar Mis pasteles? Gracias por tan buenos videos Gracias a ti Me animé Ay qué bueno Me da mucho gusto Anímense a beber Salgan ahí de Si quieren Porque también Si lo hacen por hobby Digo pues qué padre Si tienen esa Esa Cómo se dirá Esa solvencia Esa solvencia Síganlo haciendo Porque no lo quieres decir Pero sí Síganlo haciendo Pero a lo mejor Por tiempos Si quisiera hacerlo más Pero pues bueno Me gusta nada más Para regalar Que justo me topé A dos de las chicas Que les dije Ay son pasteleras Y me decían No fíjate que lo hago Nada más por hobby Y todo O se los llevo A mis compañeros del trabajo Y todo Ay qué padre Sí bueno Resolviendo la pregunta De cuánto buttercream Y todo Fíjense que eso Varía mucho Varía de acuerdo Al tamaño del pastel La decoración del pastel Si es un 3D Si no es un 3D Que si es una plancha Entonces realmente Decirles algo estándar Pues no Sí varía Bastante Y eso yo creo que Con la práctica Lo vamos como entendiendo Y lo mejor chicos Es hacer su Este Medida En la casa Ustedes cuando Empiecen a hacer pasteles Para la venta Sobre todo ahorita ¿Quién era la persona Argenis? Oh ya se nos perdió Por ahí el nombre Otra Sí Otra para decirle Por su nombre Pero Este Por ejemplo Tú que ya te dedicas A vender Y que Katy 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 Tú que ya te dedicas A vender Katy Muchas felicidades Que bueno Porque da miedo Pero ya estando Ya se les facilita Más todo Este Hagan la prueba Con un pastel Y bañenlo midiendo Y así vayan haciendo Ustedes Su medida estándar Porque a lo mejor Lo que yo Daniela Le agregó betún No es lo mismo Lo que Katy Le va a agregar Entonces a lo mejor Katy Agrega más betún En cantidad que yo Este Yo lo que hago Siempre es que Con mi duya 7, 8, 9 Es con la Es con la medida Que lo hago ¿Verdad? Pero Si es importante Ya sé yo Que para mis pasteles De 16 centavos Centímetros Que hacemos Para los lives Siempre trabajamos Con una taza y media De crema chantilly Y mira Chesiana Cuanto nos quedó A ver si Enciendes el bol Yo trabajo siempre Con una taza y media En promedio Si ya sé que van a hacer Decoraciones Con mucha figura Y todo Un 3D muy Con mucho detalle Pues va a todos Pero miren Eso fue lo que me sobró De taza y media Entonces ya lo tenemos Muy medidito Por aquí pregunta Delicia Que si el coco Así lo venden No Dulcia Si lo venden También así Pero si quieres También tú lo puedes Realizar ¿No? O sea tú lo doras Así que como les dije yo Y ya con eso Queda también Perfecto Entonces no batales Dóralo con Por acá A ver Pregunta que Que marca De crema Para batir Recomienda Chesiana Este Cualquier marca Que sea pero de base Vegetal Chequense Porque miren Si me han dicho Que de acuerdo al clima Unas Les salen mejor Otras casi como no tanto Entonces Yo creo que hay que Pornos a investigar Cual nos podrá Servir Si Ahora si vamos a Ponernos acá Pero por ejemplo Yo trabajo La que conseguimos En proveedora gastronómica Que es la marca Chantilly Este Esa la consiguen En proveedora gastronómica También tiene servicio Domicilio Chequense Vayan a las redes De proveedora gastronómica Porque también hay Muy buenos lives Que de hecho Son los jueves A las 11 de la mañana Para que chequen Por ahí ¿Sale? Vamos a poner Nuestro popotito Que de hecho Puede ser su pilar O sea Pueden clavar Un pilarcito Y ya O cuando lo transporten Puede ser el que Se debe sostener Sí Vamos a poner Su palmerita Va sentiéndonos En la playita Ay que padre Florecitas Vamos a poner también Aquí la chef Sofía Ahora no estuvo presente Pero acá Nos hizo Dejó las florecitas Ya Dejó las flores Hechas Seña Le pueden poner Más piña Para que Marta Dice que se ve Muy buena Sí Oigan Estos decoraciones Los pueden tener Con Antes ya Listas Con fondant Vamos a poner Pueden ser Pueden ser flores También Si ustedes Donde viven Venden flores Comestibles Sí Yo donde vivo No Tanto Este Ah Nuestro Collacito Jaguayano No 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 hay flores Comestibles Porque como hace Tanto calor Por aquí Se echan a perder Un poco Rápido Por aquí Se lupita Qué hermoso Y delicioso Se ve Ay Qué bueno Que te gustó Lupita Yo creo que Así con esta Sí Ahí está Y vamos a ponerle Su Collac Jaguayano Por acá Tana nos pregunta ¿Las flores Son de fondant? Sí Las flores Son de fondant O pasta de goma Andale Por aquí Pati dice Felicidades Por ser tan buenos Maestros Feliz día A todos Madre es este Ay Muchísimas gracias Chicos Y la verdad Es que ahí Le echamos ganas En este mundo Pastelero Así Ay no No Entonces para niños Así Ahí está Ahí está Y ya que quede Sí Le quiero poner aquí Al ladito Miren vamos a ponerlo A ver si se puede Como Así Aquí fuera de Pues chicos Aquí quedó nuestro pastelito Cómo lo ven Les gustó Díganos De hecho Tenemos por ahí Una frutita Naranjita Que se me hace 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 Y aquí lo voy a dejar Con este Para que tomen Foto de pantalla Y si quieren Empezarlo a vender Véndanlo Recuerden que lo vamos A partir Ahorita O en historias O quieren que lo partamos Aquí en la tarjeta Ah en tiktok Sí en tiktok Ok en tiktok 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 Natalia